Marco Iván Vargas Cuellar, integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, reconoció que la ciudadanía se niega a abrirle la puerta a los capacitadores del Instituto Nacional Electoral, por lo que exhortó a no hacerlo. Al final son personas que están a pie, que están haciendo su trabajo y por eso les pedimos que les abran la puerta, que les proporcionen las facilidades para que puedan ser notificados y puedan ser capacitados. Reconoció que la entidad Potosíne el mayor problema reportado es el que no los reciben en los domicilios, entre otras cosas. Son como dificultades de lo que nos han estado platicando, de personas que no les abren, que luego las mascotas. Cabe recordar que a nivel nacional el reporte de incidentes más alto que reportan los capacitadores es por mordeduras de perros, sin embargo en el Estado hasta el momento se desconoce algún caso. No he escuchado el caso de San Luis Potosí, pero seguramente habrá ocurrido. Con información de Fernanda Padilla, CN13 Noticias.